Saludos a todos Les traigo una noticia muy importante He abandonado esta sala que había sido mi sala gaming Ya no vivo ahí como antes Lo peor de todo es que en esta sala no tengo sillón Ni me siento tan cómodo grabando un video aquí Por suerte he cambiado de esta sala a un lugar muy cómodo y perfecto Yo les hablo de mi cuarto donde yo duermo Es más cómodo aquí que la sala que había dejado actualmente Lo peor es que en esta sala no tenía computadora Y cambiándome aquí a este cuarto ahora sí tengo Esta computadora es de mi hermano al igual que la mía Es la que hemos tenido hace 3 años Aún así me he cambiado aquí He continuado usando mis consolas antiguas como La Wii U y la Xbox 360 Sobre todo mi Switch y mi Xbox One Sería muy sencillo subir mi contenido aquí Este lugar sin dudas es muy cómodo Y hasta es mi zona de confort Aquí tengo todas mis consolas Menos a Wii que su lector de discos se ha hecho a perder Se me hace que necesitaré otro modelo de Wii Tengo también toda mi colección de juegos Que son de mis consolas He vuelto a jugar algunos Y tengo también otros que no los he jugado desde hace tiempo Sobre todo también me he comprado juegos en la actualidad Como un juego muy antiguo de Street Fighter para la Xbox 360 La neta es que me ha gustado vivir en este cuarto para cualquier cosa Como para ver mis series Jugar mis juegos Andar en el ordenata Descansar Y cualquier cosa que pueda hacer en mi cuarto Yo sé que no he podido seguir viviendo en esta sala Porque me siento molesto ahí Y también incómodo Sobre todo lo peor es que hay mucho ruido en la sala Luego veo que puedo hacer Cuando todo esté en orden y en control en esta casa Tal vez pueda volver ahí Por esto continúen apoyándome en muchos días Para que regrese a esta sala Y vuelva a hacer mi sala gaming como antes De momento viviré allá arriba en este cuarto Porque aquí todo vale la pena Y nadie aquí me molesta Es neta que de verdad aquí lo tengo todo Y nada de esto lo perderé ¿Vale? Sigan disfrutando el entretenimiento de mi canal Y si miran mis videos por primera vez Suscríbanse a mi canal con todo y campana Para que lo imposible sea sencillo Y dejen sus recasos con la nariz Para que haga el contenido más entretenido de mi canal A mi cuarto al que actualmente he llegado a vivir Con todo esto he concluido Y con ustedes soy GreenLoucher Nos vemos Se me cuidan Y hasta la vista gentusa Y dejen suscríbanse a mi canal